Por cuarto año consecutivo, la organización Vedani realizará el encuentro de curanderos de medicina tradicional, espiritual, arte y cultura, titulado El Llamado del Caracol, el próximo sábado 18 de julio a las 9 horas en el Museo del Ferrocarril. Con la presencia de curanderos procedentes de Nigeria, Venezuela, España y Estados Unidos, así como huecholes, realizarán talleres prácticas, rituales, danzas y exposiciones. Bueno, vienen de diferentes partes, vienen de Nigeria, de Venezuela, de España, de Italia, Estados Unidos y vienen los huecholes y los tatas mayas, nos han confirmado su presencia en este evento, que son los que abrirán con el ritual, el saludo al sol, permiso para todas estas actividades, así como lo realizaban nuestros abuelos en otros tiempos. Cabe señalar que los eventos iniciarán a las 8 horas, con una caminata que partirá de la Cruz de Piedra con destino al Museo del Ferrocarril, lugar donde en punto de las 9 horas realizarán la ceremonia de inauguración, a la vez que el ritual para pedir permiso a la tierra, para realizar las actividades. Con imágenes de Mónica Martínez para MVM Televisión, informó Metisli Beltrán.